de la política que fueron muy intensos a lo largo de la semana. Daniel Sanqueado, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Adelante, adelante, buenas noches. Muchas gracias. Esta semana fue de reencuentros en la izquierda y también de agarrar el ritmo de las campañas en la derecha. Le explico de qué se trata en los desechos de la semana. Dicen que el que se mueve no sale en la foto, y menos si es con el ingeniero Cárdenas, que esta semana se reencontró con un viejo conocido nuestro. ¿Qué le dijo Carlos Navarrete ahora que lo vio ahorita? Muy buenas tardes. Oiga, ¿y no es un poco oportunismo de esta corriente de los chuchos? Pregúntele a él. Oiga, porque ahora que dejó el PRD, como ves, siguen lloviendo, las renuncias siguen. Yo del PRD ya no hablo, ya salí de ahí. No pueden deshacerse de esos esclavos. Pero burra, ¿quién los necesita? Son peso muerto. Estaremos mucho mejor sin ellos. Ya sin la sombra del caudillo, Navarrete justificó. Yo tengo 25 años acompañando al ingeniero Cárdenas a la tumba del general Lázaro Cárdenas del Río. Porque el general Cárdenas es patrimonio de los mexicanos. Tarado. Mejor cállate. Igualito que Pemex, mejor vámonos a Colima, donde Jorge Luis Preciado le pone ritmo a la contienda. Ya sé, con un rap. Vamos con la fuerza del pueblo. ¡Vamos! Vamos a ganar es el momento. ¡Vamos! Fuera el más gobierno que por siempre ha gobernado el Estado sin un cambio verdadero. ¡Pum, cachichín, cachachica, pupum! Yo soy don Barredora y vengo a limpiar la entrada de su casa pa' que pueda trabajar. ¡Fuera! Vamos ya, Colima, es el tiempo. ¡Vamos! Vamos por mejora y el progreso. ¡Vamos! Ya no queremos más al PRI para sacarlo de aquí. También demostró que estos políticos son buenos para exprimir al pueblo. Y si uno va por leche, otro sirve el café. Existe la costumbre de que sirva el café a sus colegas. Una práctica enteramente digna. Yo estaría más que dispuesto a hacerlo sin reserva alguna. Usted es el nuevo, ¿verdad? Bueno, pues, nuevo aquí. Pues habla usted demasiado. Y aquí tiene que hacerlo solamente cuando le pregunten algo. Donde están como agua para chocolates en el Senado. Y todo por las críticas que provocó la aprobación de la ley de transparencia. Los senadores se dieron un plazo de cinco meses para someterse a la ley que ellos mismos aprobaron. El 30 de agosto es la fecha límite para crear un andamiaje legal que permita a órganos de las cámaras cumplir con las obligaciones de transparencia profundísimas. Solo puedo decir que, a mi parecer, Globodine es completamente transparente y estaremos dispuestos a entregar cualquier documento. ¿Qué sucede? Que alguien me diga qué. Estos senadores aplicaron el clásico hágase señor la transparencia en los bueyes de mi compadre. Que hagamos un esfuerzo por ser transparentes todos. Dijo la madre superiora que todos. ¿Y con permiso de quién? Si aquí la única autoridad religiosa soy yo. Con la jesuita tenemos suficiente. Lo mismo le dijo el presidente a sus invitados. Que se pusieran guapos con la Cruz Roja. La primera fila fila. Sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, señor presidente municipal? Es todo lo que traigo encima. Pues búsquenle abajo. A lo mejor ahí andan los impuestos. ¿No te va de allá? Y para terminar, Doña Laida, que se fue a meter hasta el baño para ver si encuentra alguna solución para Campeche. La verdad es una vergüenza. Pero ya, ya, ya. ¿Ya qué? Y ya terminé. Es la principal responsabilidad, pero tú también la tienes. Bueno, pues súbete a la azotea a lavar y planchar la ropa de los niños. Está bien, señor. De fuera. Mientes, mientes. Oye, tú, vago, ya lavaste el coche. Sí, señor. ¡En mi mano, en todo lo sumerce! ¡Estúpido! Ya no queremos más el príncipe. Ahí están a ver los dos hechos de la semana. Qué puro, puro ocurrencia. Puro ocurrencia. Está divertido. Ándale, pues. Gracias. Buen fin de semana, Daniel Sanjeado. Los desechos. Bueno.